¡Ey! ¡Oye, tú! ¡Espera, espera! Sí, sí. ¿Quién coño eres? La que le acabas de decir. ¿Qué mujer tenías que ser? Mira, a mí no me vengas con todo ese rollo femenino de la unión, porque yo a ti no te conozco de absolutamente nada. Eh, bueno, el otro día no me dejaste pasar en la calle Marieta y me hiciste una peineta. ¡Qué coñazo de tía! ¿Tú me estás siguiendo? Tú debes ser alguna de esas zorras con las que se acostaba mi ex, ¿verdad? Dile que si lo que pretende es que le devuelva el coche, él hubiera pensado antes de acostarse con todas esas zorras, coleccionar venerias y pegarme a mí, la más grande. No, oye, lo siento. Es que no conozco a tu marido de nada. ¡Qué bien por ti! Entonces, ¿qué quieres, pesada? ¿Que por qué no me dejaste pasar? ¿A ti? ¿Sí? ¿A ti con esa cara de gilipollas? Sí, sí. Yo no dejo pasar ni a una puta vieja en el supermercado. A ti con esa cara ni te imaginas lo que te haría. Pero bueno, es que tampoco viene nada mal tener un detalle con el prójimo de vez en cuando, ¿no? El prójimo, el prójimo. Al prójimo me lo paso por la raja del culo. Si quieres tener el paso en el cruce primero, levántate más temprano y sal de tu casa. Ahora déjame... ¡Pero a ver, escúchame! ¿Podemos hablar? Que no me toques. Tú no sabes quién soy yo. Pero podemos hablar tranquilamente, por favor. ¿Hablar? Sí, hablar. ¿Hablar tranquilas? ¿Tranquilas? Sí. Yo no soy tranquila. ¿Tú me conoces a mí de algo? ¿Estudiamos juntas? ¿Nos hemos tomado un café o algo? ¿No, verdad? Pues yo no soy tranquila. Yo no me calmo. Yo soy eléctrica. Escúchame, que solo quiero hablar con... ¡Que no me toques! Por favor, por favor. Por favor. ¡Gracias!